Bienvenidos a Estilocracia. Muchas personas confunden la sofisticación con la elegancia. Pero ser ambas es posible. Pero no se puede ser sofisticada sin ser elegante, como sí se puede ser elegante sin ser sofisticada. La elegancia es la gracia en las acciones, la posesión de cierta confianza implícita, mientras que la sofisticación proviene de una gran cantidad de experiencias cotidianas y conocimiento del arte y la cultura. No hace falta querer identificar a una mujer sofisticada. Ella misma lo expresa. En sus conocimientos a partir de un aprendizaje profundo sobre el mundo, su gente y su comprensión refinada de las diferentes culturas, donde quiera que se vaya y en cualquier situación. Sin embargo, te traemos dos puntos que te servirán para reconocerla. Porque como buen estilócrata en formación, observar es una fuente increíble de aprendizaje. Para poder identificar a una mujer sofisticada, hagamos caso de los expertos de la moda que han observado la verdadera sofisticación desde adentro. 1. Giorgio Armani Simplicidad, cuidado de sí e inteligencia. Responder en los términos más cortos posibles. La elegancia es el resultado de un equilibrio natural entre la simplicidad, el cuidado de uno mismo y la inteligencia. Todo esto genera ese equilibrio personal y una actitud especial que llamamos elegancia. Es una cualidad que, contrariamente a la creencia popular, no requiere mucho dinero. Armani nos recuerda que la moda puede ser costosa, pero el estilo real no lo es. La mujer elegante y sofisticada sabe cómo vivir en la simplicidad de la vida cotidiana, incluso cuando no luce ropa costosa con un peinado de horas en el salón. La sofisticación no se logra a través de la perfección externa, sino que es el resultado de aprender a amarse a uno mismo y actuar de manera inteligente. Una mujer sofisticada se valora, se ama y cuida, pero también es inteligente y prudente. 2. Donatella Versace Autoconfianza y creencias firmes Donatella admite que el atractivo más sofisticado que tiene una mujer es su confianza en sí misma. Cree que es casi imposible crear un camino que sea verdaderamente tuyo si no crees en ti mismo. Por ello, la verdadera mujer sofisticada no solo es segura de sus preferencias y estilo personales, sino también firme en sus creencias. Tiene esa aura única de no sé qué, pero incluso si no puedes describirlo, reconocerás a esa mujer en el momento en que entre a una habitación. Además, no se preocupa mucho por las tendencias. Ella tiene suficiente confianza para usar lo que sabe que le queda mejor. Ella se conoce a sí misma y tiene fe, basada en sus propios valores y convicciones firmes, y no necesita emular lo que está de moda o lo que el mundo exterior le dice que debe usar. 3. Domenico Dolce y Stefano Gabbana Autoaceptación La sofisticación es definitivamente el estilo interior de uno. Una mujer que se acepta a sí misma y a su entorno es refinada, elegante y sofisticada. Cuando una mujer se conoce y se acepta, puede conquistar cualquier cosa. Si se siente cómoda consigo misma, se verá elegante sin importar dónde esté o qué ropa esté usando. Es una mujer que se conoce a sí misma, sabe cuál es su misión y sabe lo que desea comunicar al mundo. Hay algo que posee la mujer sofisticada que, aunque no puedas identificarlo completamente, te atrae y te obliga a querer estar cerca de ella. Así que tenlo en cuenta. Una mujer sofisticada se distingue por ser elegante, sencilla, cuidadosa, inteligente, que se acepta a sí misma y tiene creencias firmes así como una confianza. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Nos vemos en el siguiente video. Estilócratas Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo.